Freddy Fernández, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y secretario general de los frentes sectoriales del PRM, además es politólogo. Y lo tenemos acá porque, entre otras cosas, se ha lanzado, es precandidato, oigan esto, precandidato a senador por Salcedo, pero también es un hombre que sabe de política. Freddy, quiero consultarte de inmediato. Siento que el principal tema con el cual el gobierno se ganó a la gente, que era la lucha contra la corrupción, ha perdido fuerza. Yo creo que es un tema que toma su tiempo después que el presidente ha dicho que hay un ministerio independiente, que hay una justicia independiente. La justicia es la encargada de iniciar y darle continuidad a esos procesos. Hacer buenos expedientes, hacer procesos que puedan ser eficientes, pues toma su tiempo. La justicia sabe el ritmo que debe llevar y sabemos todos que compartir justicia de manera eficiente es un tema que lleva su tiempo. En esa misma silla donde tú estás, estuvo el general Soto Jiménez y abordó el tema de la reelección del presidente Luis Abinader, que imagino que es algo que tú también deseas. Sin embargo, quiero tu reflexión sobre lo que compartió con nosotros el general Soto Jiménez cuando dijo que Luis Abinader está llevando mal su proceso reeleccionista porque está utilizando tácticas desfasadas. Luis Abinader es un político exitoso. En política los resultados son los que determinan quién tiene o no razón. Al día de hoy, Luis, en una carrera política muy meteórica, pero muy precisa, pues ha logrado ser presidente de la república, la máxima posición que un nacional dominicano puede alcanzar. Yo creo entonces que ha sido una táctica correcta y que la estrategia se ha manifestado. Él sabrá cómo maneja su proceso, pero por los resultados que ha tenido hay que dejarlo tranquilo porque ha sido presidente y ha tenido éxito. Entonces decía a mi abuelo que el quebrado no la aconseja. Hablando de eso también, es reciente, un compañero de tu partido, una ficha reconocida dentro y fuera, Guido Gómez Mazara, decía que lo que hay que hacer no es cambiar de caballo, sino de jinete. Cuando tú escuchaste esa frase, ¿qué te quedó? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pensaste? Yo creo que independientemente de la valoración personal que pueda tener cualquier persona, Guido es mi amigo, pero políticamente yo estoy alineado con el presidente Luis Abinader. Yo creo que lo ha hecho bien. Yo creo que merece más tiempo, que los procesos de transformación social que ha iniciado requieren más tiempo, que cuatro años no es suficiente. El presidente Abinader ha tenido un periodo de gobierno traumático plagado por el COVID, luego la guerra ruso-ucraniana, un ambiente de la economía internacional muy convulso. Y a pesar de todo eso ha sido eficiente. La economía creció 4.9%. El país tiene abastecimiento alimentario. No ha habido crisis en República Dominicana de salud. Por lo menos fuimos uno de los primeros países que pudo vencer la crisis del COVID. El turismo fue donde más rápido se recuperó a nivel internacional. Y ha sido una presidencia con muchas luces a pesar del entorno adverso que ha tenido que enfrentar a nivel internacional. Por lo tanto, me gustaría ver a Luis Abinader gobernando en un ambiente internacional más tranquilo, donde esos mismos programas que ha aplicado puedan aplicarse con otros nuevos en un ambiente más tranquilo y con menos. Mira qué cosa, que Leonel dice que él no se excusa en temas exteriores, pero Luis Abinader dice que él le da el frente a los problemas y que no se esconde. Y me surge esto que reveló Hipólito de que según sus números Leonel pintaba en segundo lugar. Tú como politólogo, el escenario en donde tengamos a un Leonel en segundo lugar y a un PLD en tercer lugar, ¿qué pinta eso? Es sintomático porque Leonel no tuvo que ir al ambiente internacional para excusarse porque se pasó 12 años menos echando de la culpa a Hipólito de todo lo que había pasado. La historia está ahí. Siempre hablaba de los bancos y de la crisis bancaria y de los precios altos. Y después la historia le dio la razón a Hipólito porque la Asociación de Bancos de República Dominicana luego reconoció a Hipólito Mejía como que tuvo un buen manejo de la crisis bancaria. Y muchos dominicanos hoy dicen gracias a Hipólito a mí me devolvieron mis ahorros. Entonces la política es circunstancial. Cada candidato hace su estrategia, cada quien dependiendo del momento plantea lo que le conviene. Pero es innegable que hay dos partidos, un PLD verde y un PLD morado, peleando por cuál es el mejor segundo lugar. Ese aspecto, esa faceta en la cual tú entiendes que el gobierno del PRM debe mejorar de cara a la población. Algo que vender, ¿no? Amén de los logros que ustedes citan, hablan por ejemplo de obras públicas. A mí particularmente me agradó el tema de San Isidro con la ampliación de la autopista, el tema de la ecológica y esa visión que hay de que quieren, según dicen, hacer de esa autopista de San Isidro como una especie de aquel lado como de bulevar. En fin, eso está estupendo. También el tema que se ha pretendido en cuanto, bueno, digamos, la respuesta que se quiere dar en temas de seguridad ciudadana. En fin, pero ¿cuál es ese aspecto en el cual tú sientes que el gobierno como tal puede mejorar? Nosotros somos un país subdesarrollado. El área para mejorar es muy amplia y vasta. América Latina, el Caribe, donde nosotros existimos geopolíticamente, tiene muchas deficiencias. Nosotros podemos mejorar en obras públicas, en agricultura, en educación, en turismo, en ciencias, en todas las áreas de la economía porque somos un país en vía de desarrollo y todavía los países desarrollados tienen problemas de seguridad, tienen problemas alimentarios, tienen problemas de reproducción. Japón enfrenta otro problema como que la población se está volviendo vieja, la gente no quiere casarse, las parejas no quieren tener hijos. Cada país siempre va a tener problemas y va a tener nichos donde mejorar. Yo creo que nosotros tenemos un reto con la educación, tenemos un reto con traer más tecnología al sector agropecuario, pasar a un tipo de turismo más avanzado porque todo incluido es un modelo que todavía funciona pero puede llegar a su fin. Nosotros podemos avanzar en el área de las ciencias, podemos avanzar en el área del deporte. La República Dominicana produce buenos talentos tanto en voleibol como en béisbol como en fútbol que están haciendo y creciendo. Y hay mucha área en el área de la minería que se están encontrando yacimientos importantes, tanto de oro, se habla de presencia de tierras raras. Perdón, ¿en República Dominicana o en Haití? En pedernales. Habrá un poquito de eso. En pedernales. O sea que las tierras raras son 17 elementos que están en la tabla periódica que son sumamente raros. China encabeza el mercado mundial, esos se usan para tecnología, teléfonos celulares, televisores, productos médicos y cuestan a veces más que el oro en el mercado internacional. Los países que tienen estos minerales pues tienen muchos recursos y su desarrollo es mucho más rápido. En República Dominicana se han detectado yacimientos, hay que ver qué tan importantes son y si son explotables en pedernales y en otros lugares. O sea, nosotros tenemos un país que tiene condiciones muy grandes para poder desarrollarse. Por eso un presidente como Abinader, que es un hombre realizado en todas las áreas de su vida, un buen padre, un buen empresario, un político exitoso. La oposición dice que quebró todas las empresas que el padre le puso a dirigir. Bueno, la oposición dice todo lo que tiene que decir, pero la oposición ni siquiera empresas tuvieron porque fueron políticos. Según empresarios locales sí tuvieron empresas, pero para competir con ellos. Luis, yo creo que cada partido tiene que jugar su rol, el que le pertenece. Luis está haciendo una buena campaña, es un político, repito, exitoso. Tú no vas a buscar consejos donde el que tiene el colmado y quebró, tú vas a buscar consejos donde tiene un colmado exitoso. El que es exitoso en esos momentos es Luis porque fue quien ganó las últimas elecciones. El PLD está dividido, no tiene norte, no encuentra la forma, no puede ilvanar una campaña hacia dónde va. Tienen un candidato que no prende. Leonel, un candidato en retiro que está dando, como dice un amigo mío, patadas de ahogados. Desesperado ya a ver cómo logra engancharse en el mercado electoral. En cambio, Luis, un producto fresco, un candidato que guste en su mejor momento de su carrera política. Yo creo que la relación, cuando él lo decida, no está en juego si va a ganar o no. Lo que está en discusión aquí es por qué margen va a ganar. Antes de llegar a ese punto, te tengo una preguntita. ¿Lo de las tierras raras se descubrió en este gobierno o viene del pasado gobierno? Todavía no hay estudios terminados de ese tema, pero sí... ¿Fue en este gobierno? En este gobierno se han estado haciendo estudios, pero hace tiempo que algunas universidades vienen investigando. Recuerda que en aduana hay un laboratorio de minerales, pero en el área de geología, República Dominicana y minería todavía tiene un mundo por avanzar. Voy con la reelección. Incluso, muchas de esas compañías mineras son extranjeras. Nosotros tuvimos un récord. Este es el único país que quebró la lotería y quebró una mina de oro, la Rosario Dominicana. Nosotros somos especiales y es el único país donde unas elecciones fueron en parte y se suspendieron. Eso solo pasa aquí. La reelección. El presidente va, tú a título personal, ¿entiendes que no debería hacerse primaria interna con las bases para determinar que Luis Abinader sea el candidato? El presidente fue claro. Luis es un demócrata. Dijo que él quiere, si va a presentarse, que sea a través de unas primarias del partido y que se inscriban los candidatos que quieran optar por esa posición y que él se va a presentar si lo decide como uno más. Yo creo que es un ejemplo de democracia. Pocos políticos toman esa decisión, tal vez con el poder de poder incluir para que las cosas se definan de otra manera. Pero el partido ya decidió que la candidatura a presidente de la República por el PRM se va a elegir a través de unas primarias con padrón cerrado. En tu caso particular, eres actualmente precandidato a senador por Salcedo. ¿Qué te lleva a asumir una posición que tú sabes que te va a enfrentar a compañeros y amigos del partido? Yo creo que todo político llega a un momento en que quiere presentar a su provincia. Yo aspiro a senador por la provincia de Hermanas Mirabal, compuesta por tres municipios, Alcedo, Villatapia, Tenares, dos distritos municipales, Blanco Arriba y Jamabo Afuera. La provincia más pequeña territorialmente hablando, pero la más densamente poblada por kilómetro cuadrado y una de las más ricas en la historia de la República Dominicana cuando de defensa de la patria se trata. Yo aspiro o que entiendo que tengo la trayectoria, llevo más de 30 años participando en la vida política nacional y provincial. He estado al lado de grandes figuras de la República Dominicana, me capacité, me preparé. Tengo la experiencia que mi pueblo me ha brindado y me ha dado la oportunidad. Y repito siempre en las entrevistas que creo que los pueblos van preparando a los líderes que han de dirigirlo y que en un momento lo ofrecen para que se sometan al escrutinio popular y que sea el pueblo quien decida si merecen o no dirigirlo. Me hubiese gustado que fuera a través de una convención, pero soy un hombre disciplinado. El partido decidió encuestas y en estos momentos manejamos más de seis encuestas diferentes y según lo que se ha analizado ya no hay forma de que no pueda ser el candidato bajo ese mecanismo en la provincia de Hermanas Mirabal porque los candidatos más cercanos tienen como 15 a 20 puntos de diferencia. Entonces estoy tranquilo, estoy haciendo una campaña de armonía. Los compañeros que aspiran tienen condiciones excepcionales y todavía tengo la esperanza de que podamos armar una boleta de consenso donde el que lo ha hecho bien como alcalde pueda seguir ahí, el que lo ha hecho bien como diputado pueda seguir ahí. En el PRM. En el PRM y que los otros compañeros hagan una boleta donde los intereses del pueblo y del partido puedan conciliarse. Bueno, eso suena muy armonioso, muy utópico, pero tú sabes que la política no es así. ¿Y cómo es? Una guerra de suma cero, una piñata, mi éxito surge del fracaso del otro. La política no es el lado pesimista de la política. Tomás Moro también dijo en su famoso libro Utopía que la política es la ciencia del bien común. Hasta que vino Maquiavelo y dijo que no, que era la ciencia de lo que es, el arte de lo posible. Pero un arma sirve para salvar a una niña que fue secuestrada como sirve para matar a un inocente. La política no tiene vida propia, es lo que los seres humanos traen a la política. Bueno, gracias por compartir con nosotros Freddy Fernández, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, quien ahora nos sorprende lanzándose a candidato, precandidato hasta ahora a senador por Salcedo, pero también haciendo un análisis de su gobierno. Porque siendo justo, uno se sienta aquí frente a esta cámara y para uno es muy fácil, o para cualquier analista es muy fácil, patear al gobierno de turno. Es lo que más fácil nos surge, pero también tenemos que escuchar la otra campana. Y eso es lo que ha hecho Freddy Fernández acá en Impolíticamente Correcto. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación.